la receta del día de hoy son estas ricas y deliciosas crepas súper fácil de hacer y tú las puedes acompañar con lo que a ti mejor te guste yo en esta ocasión estoy acompañando con un poquito de chocolate cero azúcar y quedan deliciosas así que acompáñame a mirar el procedimiento y los ingredientes para esta receta vamos a ocupar lo que es dos cucharadas de mantequilla derretida dos cucharadas de azúcar una taza de harina una taza y media de leche una pizca de sal dos huevos y vainilla al gusto y todos los ingredientes los vamos a poner aquí en nuestra licuadora si por alguna razón no tienes alguna licuadora puedes también hacerlo en algún traste grande con un batidor globo otra cosa que quería comentarles es de que si ustedes están tratando de sacar un poquito más de dinero o hacer ventas desde casa como sé que la mayoría de las personas es algo que queremos hacer bueno esta receta está súper fácil y económica y la verdad que es muy rendidora y sería una gran forma de sacar un dinerito extra y miren así es como quedó ya nuestra masita o líquido de crepas no sé cómo podríamos llamarlo y ya está listo ahora sí vamos a llevarlo a un sartén que esté bien calientito a temperatura baja y yo no le puse mantequilla porque este sartén tiene muy buen teflón y no se pega pero si no tienes un sartén como esto te recomiendo que le pongas un poquito de mantequilla en la parte de abajo y como pueden ver yo solamente le di lo que fue vuelta así al sartén para irlo expandiendo es un sartén mediano no era muy grande y bueno este procedimiento lo vamos a hacer con todas las crepas y me tardó aproximadamente dos minutos por cada lado y bueno estas crepas ustedes ya las van a poder acompañar con lo que mejor les guste hay infinidad de formas de hacer estas crepas ya sea dulce o salada muchas personas le ponen lo que es que eso les ponen jamón y bueno muchísimas cosas también si las quieres dulces les ponen lo que es queso crema nutella chocolate fresa plátano lo que a ti se te antoje y bueno así es como quedó nuestra receta del día de hoy espero que te haya gustado si te gustó ayúdame a compartir a comentar o regálame un like y bueno eso sería de gran ayuda para mi página para seguir creciendo nos vemos para un próximo vídeo bye bye